clases de ruido y y y y y y y y Es que yo te dije que ahí había uno, Yonka. Sí, yo sé. Sí, yo sé. ¡Ay, qué maldito! Ahí salió de las casas. Me tira el piso. ¿Tú lo ves del de ese lado? No. También hay uno acá arriba. Cuidado. Sí, sí, el de ese. Yo estoy pendiente de estar aquí. Sí, pero que lo tenga piso para ti. Ya lo mataron. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo dos a la izquierda y esto es el puerto de arriba Tú ocúpate el de la derecha, por favor Aquel de de arriba yo creo que es el que queda contra este de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Míralo aquí! ¡Está bajando! Este está como conmigo aquí Está aquí dentro Está piqueando por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!